¿Qué tal, videovidentes? Bueno, los que estamos viendo son normalmente llamados cueritos, porque antes eran de cuero. Ahora, los materiales normalmente son goma o silicona, ¿sí? Son válvulas para canillas, que ya tampoco están tan, digamos, utilizadas, ya que se usa mucho los cierres esféricos que no llevan válvula o los cerámicos. Pero bueno, todavía se los encuentran. Pero este video no es de plomería. Ahora, cuando uno sustituye estos cueritos, ¿sí? O válvulas, muchas veces están desechos, en ese caso, bueno, obviamente se descartan. Pero muchas veces están, digamos, marcados, digamos, como que no cierran bien, permiten el paso de agua, entonces uno los reemplaza. Ahora, cuando no están destruidos, yo no los tiro normalmente, tampoco es que guardo gran cantidad, pero siempre tengo una buena cantidad, porque son muy útiles para usarlos como sellos en cabezas de tornillos, normalmente en techos de chapa. Quizás, obviamente que hay tornillos especiales o clavos especiales con cabeza de plomo, bueno, dependiendo si es la chapa o plástico, ¿no? Pero muchas veces en una reparación de emergencia, de apuro, esto puede ser muy útil y estamos reutilizando algo que iría a la basura, ¿sí? Los mejores de todos son los de silicona, porque obviamente resisten muchísimo. Pero estos de goma también son útiles. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Voy a pasar a la celular. Y es sencillamente utilizarlo como una arandela, ¿sí? Es decir, poner el tornillo, ¿sí? Por aquí, por su orificio, roscándolo, ¿sí? Nada extraño, ¿no? Es decir, llevándolo hasta la cabeza, ¿sí? Ahí está. Y esto, después cuando apretemos el tornillo, provoca un sellado que no permite el paso del agua. Obviamente que podemos utilizar también para esos fines tipo, digamos, silicona acética, silicona neutra, sellador acrílico. Pero esto le permite a la chapa tener cierto juego de dilatación, ¿sí? Esto es cierto movimiento y es un muy buen sello. De coste cero, además, porque, ya digo, podemos usar válvulas como en este caso, nuevas, ¿no? Estas son nuevas. Pero si guardamos en un frasquito que no ocupa mucho espacio, las que vamos reemplazando, cuando no están destruidas, y si son de silicona, mucho mejor. Así que, bueno, esto es mi idea, solamente que les dejo. No es para armar todo un techo con esto, pero muchas veces tenemos que hacer una pequeña reparación, tenemos una pequeña gotera, un agujero, una chapa, o utilizamos chapas ya que han sido utilizadas y que, digamos, tienen perforaciones que no nos coinciden. Bien, entonces tenemos que proceder a sellarlas de este modo, al menos en una forma, digamos, provisoria, ¿no? Voy a pasar ahora a mostrarles en, digamos, los hechos. Aquí tenemos un techo que está bastante destruido, pero bueno, una reparación de emergencia, ¿sí? En orificios que ya están bastante cerrados. Esto es sin ningún sellador, y esto es utilizando, ¿sí? Como les dije, esta es de silicona, y permite movimiento y sella. Así que, bueno, eso es todo. Nos vemos.